Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Las consecuencias que sufriría André Carrillo por quedarse en Arabia Saudita Ricardo Gareca se mostró disgustado con la decisión de André Carrillo por renovar 4 temporadas con el Al Giral Fútbol Club Miren la nota Se le pidió a él y al representante, por la selección peruana, que se tomen mejores decisiones Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas, respondió Ricardo Gareca en una entrevista luego de que Se le preguntara sobre la renovación de André Carrillo con Alil al FC de Arabia Saudita por las próximas 4 temporadas Sin duda alguna, el técnico de la selección peruana se mostró disgustado con la decisión que tomó André Carrillo con respecto a su futuro Pero, teniendo en cuenta dos factores fundamentales A. Fue considerado indiscutible en el Mundial B. Demostró su capacidad y cobró protagonismo en la Copa América A sus 28 años de edad, André Carrillo priorizó el aspecto económico por encima de lo deportivo Consecuentemente, esta decisión le abriría paso a Ricardo Gareca para ver otras opciones para reemplazar a la Culebra Tal y como pasó con varios mundialistas de la selección peruana A esta lista de problemas se sumaría el hecho de que André Carrillo, una vez culminado su contrato con Alil al FC Con 32 años, tendrá pocas chances de regresar a Europa A lo largo de los últimos años, Ricardo Gareca se encargó de pregonar un mensaje El futbolista debe priorizar la gloria por encima del dinero Por otro lado, tras volver al fútbol luego de cubrir su castigo por el TAS Paolo Guerrero volvió con goles a la selección peruana Y en el Internacional, el depredador le dio un triunfo al cuadro colorado sobre el Nacional de Uruguay En el minuto 90, por el de lo válido por la Copa Libertadores 2019 El tanto de Paolo Guerrero sobre el final se metió a la historia del Internacional de Porto Alegre Debido a que es el primer triunfo con gol anotado en el minuto 90 del club brasileño Que es uno de los favoritos a ganar la Copa Libertadores Título que no gana desde el 2010 El encuentro de vuelta será el 31 de julio Al Internacional de Porto Alegre solo le basta un empate sin goles para avanzar a la siguiente etapa Donde puede enfrentarse al Emre o al Flamenco de Trauco Por otro lado, la Copa Perú 2019, la siembra colorida Copa Perú Volvió a ser noticia por acto de violencia en el encuentro entre San Cristóbal y defensor de Paitamba El árbitro del partido tuvo que correr y evitar ser linchado El hombre negro tuvo que saltar una reja muy alta para evitar los golpes de los furiosos hinchos Vidal Palomino Cárdenas fue el árbitro designado para impartir justicia en el duelo por cuarto de final de la etapa departamental de la Copa Perú Entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga y defensor de Paitamba Los hechos ocurrieron en el estadio municipal de San Miguel, de la provincia de La Mar El partido culminó 3 a 1 a favor del conjunto universitario Pero los actos violentos se generaron cuando Carlos Sosa, expulsado los 90 minutos, comenzó a reclamar por ser sido expulsado Los hinchas comenzaron a amenazar a Alterna y sobre todo al árbitro principal Que no le quedó más remedio que correr y trepar una reja muy alta para evitar ser linchado Miren las imágenes Bueno muchachos denle like al video, suscríbanse y hasta luego, cuídense, chao